Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automotriz y bueno, porque como sabemos Ferrari da nuevos detalles acerca de su primer coche totalmente eléctrico y bueno, apunta a esta fecha, bueno, ya queda ameno para que se conozca el primer modelo del cabalino rampante impulsado por baterías y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, cada vez se está quedando menos para que la marca automotriz italiana Ferrari se sume a la larga lista de fabricantes automotrices con al menos un coche totalmente eléctrico en su línea y bueno, este acontecimiento no se va a producir este año pero si el año siguiente y poco a poco la empresa automotriz italiana reveló algunos detalles de que será uno de los lanzamientos más importantes de la marca automotriz de Maranello y bueno, el jefe de la marca automotriz del cabalino rampante Benedetto Viña fue el encargado de confirmar que las pruebas dinámicas ya están en marcha con el equipo de desarrollo habiendo hecho miles de kilómetros en diferentes localizaciones del mundo y bueno, ten en cuenta que ya tenemos prototipos en la carretera que han recorrido varios miles de kilómetros y que tenemos en nuestra empresa clientes muy cualificados, los conductores de prueba eso señala el directivo Vigna a los del medio autocar y bueno, sobre cómo piensa hacer que sus automóviles totalmente eléctricos sean únicos Vigna no se muestra preocupados y bueno, los primeros clientes de nuestros coches son los pilotos de pruebas conducen muchos coches y pueden comparar fácilmente unos con otros por lo que para nosotros es una métrica importante a la que hacemos referencia cabe mencionar que hace ya algunos meses el máximo exponente de la marca automotriz del cabalino rampante ya adelantó que los vehículos eléctricos de la firma automotriz Tomicilada Maranello van a tener un sonido, o sea, van a poseer firmas de sonido únicas pensadas para despertar emociones y bueno, como sabemos este nuevo coche, este nuevo automóvil se va a fabricar en el nuevo e-building de la marca Ferrari situado justo al norte de su cuartel central en Maranello y bueno, el edificio ocupa unos 4.500 metros cuadrados y posee tecnología de vanguardia y bueno, en una entrevista con el medio Top Gear, Vigna explicó el motivo de la marca Ferrari para la construcción del nuevo edificio y bueno, el Ferrari totalmente eléctrico exige nuevas tecnologías, componentes y procesos queremos diseñar, llevar a cabo la ingeniería y a fabricar a mano aquí en Maranello los ejecutivos de la marca automotriz Tomicilada Maranello también hicieron, también fueron extremadamente reservados acerca de los detalles relacionados con este automóvil, con este coche lo que significa que se tendrá que esperar hasta el último trimestre del año siguiente para conocerlo y bueno, según el mismísimo Vigna Ferrari determina el precio de los coches justo antes de ponerlos a la venta pero todo indicaría que el nuevo coche podría tener un precio de alrededor de 500.000 euros y bueno, se saldrá de las dudas el año 1026 en el cual se va a lanzar al mercado y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao y bueno, ya no, ya no, ya no, ya no